Duelo Yo comienzo, tomo carta Pondré una carta boca abajo y te toca Es mi turno, tomo carta Activo esto, fusión oscura Me permite fusionar monstruos listados en una fusión del tipo demonio Ahora fusiona estos dos, Lilian y Corazón Salvaje Para colmar El héroe armado, Ciclón Salvaje Ciclón Salvaje Ahora Ciclón Salvaje ataca Sentirse de Ciclón Salvaje Activo mi trampa No puedes, porque cuando Ciclón Salvaje ataca No puedes actuar mi trampa Después, se activa el efecto de Ciclón Salvaje Cuando esta carta inflige daño en la batalla, destruye todas tus magias y rama a Ciclón Salvaje Cuando este monstruo está en juego, puedo quitarte 500 puntos de vida una vez por turno Pero no puedo atacar Después colocaré una carta boca abajo y eso será todo Tu turno Tu turno, tomo carta Y Corazón Salvaje ataca Estruya suspiro volcánico Ahora curaré una carta boca abajo Termino mi turno Bueno, pues tomo carta Ahora, activo mi cañón de llama Después, lo mando al cementerio para activar mi cañón triple de llama Pero aún no termino Porque después, mandando un monstruo fuego de mi mano al cementerio Puedo destruir un monstruo de tu lado del campo Y además, infligirte 500 puntos de daño Así que mandaré a mi bastillo volcánico Para destruir a tu Ciclón Salvaje Después, activaré mi carta mágica Recuperación de fuego Descartando un monstruo fuego de mi mano Puedo revivir un monstruo fuego de mi cementerio Activo el efecto del martillo Este, me permite infligirte 200 puntos de daño Por cada monstruo volcánico en mi cementerio Desafortunadamente Este, no puede atacar en el turno que uso este efecto Así que te toca Rey Es mi turno, tomo carta Ahora activaré esto, mi carta magia Llamado oscuro Esta carta me permite fusionar monstruos en mi mano y cementerio Así que fusiona truco explosivo y arcilla de mi cementerio Para formar a... El héroe malvado Francotirador infernal Cuando esta carta está en posición de defensa Te inflige 1000 puntos de daño una vez por turno Y... No puede ser destruido por efectos de magia Ahora, francotirador ¡Fuego! Termino mi turno Es mi turno Ahora, mando a mi cañón triple de yemas al cementerio Para convocar a la perdición volcánica ¡No! ¡Ahora, ataca! ¡A su francotirador infernal! ¡Bola de fuego! ¡Ahora tu, Martillo! ¡Ataca directo! ¡Sí! ¡Un poco más! ¿Qué se siente estar tan cerca de la victoria? ¡Pero esto aún no termina! ¡Es mi turno! ¡Tomo cartas! Ahora invoco al prodigio infernal Cuando no controlo monstruos en mi campo Puedo invocarlo de modo especial ¡Ahora está ejercito al prodigio para invocar esto! ¡Héroe malvado! ¡Pido malicioso! Cuando el prodigio es enviado al cementerio Puedo robar una carta ¡Y ahora juego mi magia! ¡Garra deliciosa! ¡Esta carta aumenta en 300 puntos el ataque de mi pilo malicioso! ¡Y si mi monstruo fuera a ser destruido! ¡Puedo regretar la garra a mi mano para evitar la destrucción! ¡Ahora malicioso! ¡Ataca a su martillo volcánico! ¡Detengo! ¡Efecto de la perdición! ¡Cuando un monstruo ataca! ¡Todos los ataques deben ser dirigidos a él inmediatamente! ¡¿Qué?! ¡Ya casi! ¡Ahora el efecto de mi garra se activa! ¡Permitiendo que mi malicioso sobreviva! ¡Pero tu martillo es destruido! ¡Infligiéndote 600 puntos! ¡Infligiéndote 600 puntos! ¡Y cuando esto pasa! ¡Aaah! 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 ¡Y cuando esto pasa! ¡Un token malvado es invocado en tu lado del campo! ¡Aaah! ¡Después! ¡Activo mi carta trampa! ¡Explosión maligna! ¡Esta carta se equipa a tu token! ¡Aaah! ¡Aah! 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 No puede ser. Dijo una carta boca abajo y es tu turno. No queda tiempo, solo una carta más y perderé. Esta será mi última oportunidad. Jimmy, si estás ahí, ayúdame. ¿De verdad eres tú? Bien, Jimmy. Salvemos a nuestro amigo. Gracias por la ayuda, amigo. Esta es la carta que necesitaba. Ahora activo mi mágica de juego rápido. Ciclón volcánico. Ahora, por cada monstruo fuego que manda al cementerio, puedo destruir una carta mágica de trampa que tú controles. Así que mando a mi counter volcánico. Y así puedo destruir a tu explosión maligna. Y ahora, perdición volcánica. ¡Ataca! No después de que active mi carta boca abajo. ¡Super polimerización! Enviando a mi garra viciosa al cementerio, puedo fusionar dos monstruos de cualquier lado del campo. Así que fusiona mi filo malicioso con tus toques malvados. Aparece, héroe malvado. ¡Demonio malicioso! ¡Demonio malicioso! ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Tú ya deberías estar muerto. No tan rápido. Porque se activa el efecto de mi counter volcánico en el cementerio, haciendo que tú tomes el mismo daño que yo tomo. Así que esto se acabó, mi rey supremo. El poder de Noricalcos trajo a Jayden de vuelta. Se los encargo, muchachos.